Bueno, buenos días a todos y a todas. Esta charla está especialmente grabada para los estudiantes de la Escuela Técnica de Artigas. Primero, pido disculpas por no poder haber ido presencial, que me hubiese gustado, pero por temas de agenda, distancias, etcétera, se me complicó un poco. Bueno, primero me presento, mi nombre es Claudina Rattaro, yo soy profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Me he especializado en las telecomunicaciones, y actualmente soy la directora de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Comunicación, que es en lo que me voy a concentrar en la charla. Pero, al principio, les voy a contar un poquito de las cosas que se pueden estudiar en la Facultad de Ingeniería. Bueno, empezando... A ver, ¿qué es esto? Perdón. Acá tengo, les muestro, dado que ustedes están lejos de Montevideo, en esta foto de acá, la de acá abajo, se ve la ubicación de la Facultad, que está, que a mi juicio, yo soy del interior también, y la verdad me encanta dónde está ubicada la Facultad, que es cerca de la playa, de la Rambla de Montevideo. Acá, para este lado, está el Teatro de Verano, donde en general se hace el concurso de carnaval. Esta es la playa Ramírez, es una playa muy concurrida en el verano. Y la Facultad está muy cerquita de ahí, está en un entorno, la verdad, que privilegiado. Y acá, en esta parte de acá, está el Parque Rodó, de los Juegos y eso. Bueno, este es el edificio principal de la Facultad, que tiene siete pisos. Que acá hay otra foto, más mirada desde la entrada, no se entra por la Rambla, sino se entra por la calle Guerrera y Reising. Y este es el Aulario, que es otro edificio que queda pegadito, estaría acá como a la derecha de la Facultad, que es un edificio que compartimos con Facultad de Economía y con Facultad de Arquitectura. Este edificio de acá es básicamente solo de salones de clase, y en cambio, en el edificio principal, este mamotreto de acá tiene la biblioteca, el salón de actos, ese estilo de cosas. Y acá, en todo el edificio principal y estas partes de acá, hay laboratorios, hay más salones de clase, hay oficinas de los docentes, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué se puede estudiar en Facultad de Ingeniería? Bueno, en principio, en todas las diapositivas estas les voy mostrando partes de la facultad. Esto es lo que se llama el piso verde. Antes de pasar a las carreras que se puede estudiar, me parece importante remarcar que una de las cosas que tiene la facultad es que está muy ambientada para que la gente pueda ir y quedarse un buen rato estudiando, si no tienen lugar en la casa, por ejemplo, yo lo hice porque iba en una residencia estudiantil o en una pensión, la facultad, por ejemplo, este espacio del piso verde tiene mesas, tiene pizarrones, tiene enchufes para ir a la biblioteca, por ejemplo, la facultad tiene acceso a las 24 horas todos los días del año, salvo el primero de enero de esos días, pero se puede ir de noche a estudiar, bueno, etcétera. Las salas de computadora, lo mismo. Está dado bastante para que la gente pueda usar las instalaciones de la facultad. En principio, tal vez no tiene computadora en la casa o comparte con su familia, etcétera. Bueno, ¿y qué puedo estudiar en la facultad de Ingeniería? Bueno, acá, esto acá que les presento estos nombres acá, son todas las ingenierías que hay en la facultad. ¿Está? Está de Grimensura, Ingeniería Civil, Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial-Mecánica, Naval, Producción, Ingeniería Química, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Forestal, y bueno, ahí en rojito marqué la carrera que es la que me motiva esta charla, que es Ingeniería en Sistemas de Comunicación. ¿Está? En particular, comentar que yo soy, por ejemplo, egresada de la carrera de Ingeniería Eléctrica, ¿está? Dentro de la carrera de Ingeniería Eléctrica, uno de los perfiles es el de Telecomunicaciones, que es el que hice yo. Esta carrera, como les voy a contar después, es más nuevita. Cuando yo entré a la facultad no existía, sino seguramente la hubiese hecho. Bueno, estas carreras, todas estas ingenierías son carreras de cinco años, ¿está? Cinco años nominales, ¿está? Cuando uno está dedicado casi exclusivamente a la carrera, este, lleva cinco años, y bueno, y acá las carreras se miden en créditos, que las carreras de cinco años llevan 450 créditos, que esto significa cada crédito, significa una idea de 15 horas de dedicación en un semestre. Los semestres en la facultad van desde marzo a julio, y después desde agosto a diciembre. Cada semestre tiene ciertos cursos, ciertas asignaturas, y bueno, dependiendo de la cantidad de créditos que tiene la asignatura, es la cantidad de horas que uno le tiene que dedicar a sus asignaturas. ¿Está? Y a lo largo de la carrera uno tiene que juntar 450 créditos, de cierta forma. Bueno, eso entonces, para comentar primero, ¿qué se estudia en la facultad de Ingeniería? Tenemos todas estas carreras que son de Ingeniería, que estas son de cinco años. Esta que está acá, que tiene un asterisquito, Ingeniería Forestal, se dicta, o se termina, mejor dicho, en Tacuarembó. Se puede cursar totalmente en Tacuarembó, por la sede de la Universidad de la República de Tacuarembó, o se puede comenzar en Montevideo y terminar en Tacuarembó. Bueno, después tenemos otras carreras que son las licenciaturas, que también se pueden cursar en facultad de Ingeniería, que son estas carreras de acá, son de cuatro años. ¿Está? En estas tenemos cuatro opciones. Está la licenciatura en Ciencias de la Atmósfera, que esta carrera es en conjunto con Facultad de Ciencias, acá en Montevideo. Está la licenciatura en Recursos Hídricos y Riego, ¿está? Que esta es una carrera que también tiene un asterisquito, porque la sede principal de esta carrera está en Salto. Está la licenciatura en Computación, y está la licenciatura en Ingeniería Biológica. Esta le debería haber puesto otro asterisquito, porque esta también, la sede principal de esta está en Paisandú. ¿Está? Esto también es importante remarcarles, porque ustedes que son de Artigas tienen más cercana este tipo de carreras. Y la licenciatura en Computación, perdón, también estoy segura de que este año o el año que viene se empezaba a dictar en Salto y Paisandú o en Salto. Pero estas tres carreras de acá abajo se pueden dictar completamente en Salto y o Paisandú. Eso para que lo tengan ahí presente. Las otras, las de acá, todas, menos forestal, tienen que en algún momento venir a Montevideo. Se pueden empezar. Una cosa importante es que en Salto y en Paisandú existe el ciclo inicial común, digamos, que es un ciclo de matemáticas y de física que uno puede ir ahí y hace primero y segundo año casi completamente de estas carreras. Entonces, ustedes, por ejemplo, que son de Artigas, tal vez pueden ir y tengan interés de hacer alguna de estas ingenierías, puede ir primero ahí a Salto o a Paisandú, hace el ciclo inicial, que es un ciclo equivalente al primer y segundo año de la mayoría de estas carreras y después puede venir a Montevideo ya casi en tercer año para continuar cursando. Bueno, estas entonces de cuatro años son de 360 créditos porque obviamente son menos, un año menos, menos materias, menos créditos para conseguir. Bueno, esta también, esta es una foto también del hall principal de la facultad donde en general siempre hay pósters, exposiciones o hay mesas para que los estudiantes sigan, estudien también. Bueno, después, otras cosas, también otras carreras que existen en la facultad son los tecnólogos. ¿Está? Tenemos el tecnólogo informático, el tecnólogo mecánico, tecnólogo en telecomunicaciones, tecnólogo en cartografía y tecnólogo en madera. ¿Está? Y estas carreras, algunas son de dos años, otras de dos años y medio y otras de tres años, pero están en el entorno ese entre los dos y tres años. ¿Está? Esto también está bueno que lo tengan presente porque a veces uno necesita hacer una carrera más corta para una rápida inserción laboral y después, eventualmente, continuar con una carrera más larga que casi todos estos se le reconocen créditos bastantes en las carreras de ingeniería, por ejemplo, que les mencionaba anteriormente. ¿Está? Acá hay una foto, este es el túnel del viento, ¿Está? Que es un laboratorio donde se prueban cosas de mecánica, por ejemplo, de cómo las estructuras soportarían ciertos vientos, etcétera. Bueno, esto es el laboratorio de máquinas eléctricas del Instituto de Ingeniería Eléctrica, ¿Está? Hay motores, etcétera, donde se hacen ensayos, es un laboratorio. Y bueno, el tecnólogo informático, para comentar, tiene varias sedes, ¿Está? Eso pueden después consultarlo a la página de la facultad, pero se dicta en el interior y se dicta en Montevideo. El tecnólogo mecánico, estos dos primeros son en conjunto con UTU, ¿Está? El tecnólogo mecánico se dicta en Montevideo en conjunto con UTU. Después, el tecnólogo en telecomunicaciones, la sede principal está en Rocha, ¿Está? Pero se puede empezar en Montevideo. Y después tenemos el tecnólogo en cartografía, el tecnólogo madera, el tecnólogo madera es como muy relacionado a la ingeniería forestal, que este es de Tacuarembó, básicamente. Y el tecnólogo en cartografía sí está en Montevideo, que es muy relacionado a la carrera de Agri-Mensure. ¿Está? Pero, este, cada uno de estos tecnólogos después tienen reconocimiento de créditos para poder continuar estudiando si quisieran seguir estudiando. Hay gente que hace la carrera de dos, tres años y ya tiene un título, ya está trabajando, ya no le interesa continuar estudiando. Pero entonces, esto es para que estas pantallas lo que les dije es porque, para que les quede claro que en la Facultad de Ingeniería no solo se estudia en Ingeniería, sino que también se estudian licenciaturas, que son carreras de cuatro años, y se estudian los tecnólogos, que son carreras de tres años en máximo. ¿Está? Este, esta, por ejemplo, para hacer como unas diferencias, bueno, en los tecnólogos se va rápidamente a la parte más tecnológica, ¿Está? Se tiene poca carga de, o mucha menos carga de matemática y de física que en las ingenierías, ¿Está? Tendríamos como los dos extremos son las ingenierías, uno se concentra en los primeros dos años en mucha matemática y en mucha física, y en los tecnólogos uno tiene matemática y tiene física, eso lo va a tener, pero en menor cantidad porque va directo, va rápidamente hacia cursos más de taller, más tecnológicos, más al, como quien dice, a los fiarros, o al software, dependiendo el tecnólogo. Bueno, y acá, para terminar esta presentación, la parte más general de la presentación, le dejo algunos links importantes, ¿Está? El primero es la web de la facultad, ¿Está? www.fing.edu.uy F, ingeniería, facultad de ingeniería, ¿Está? Acá, van a tener la información de todas las carreras que les conté, porque si quieren saber bien de cada una de esas, tienen en general un contacto para hacer más preguntas, tienen las condiciones de ingreso, de qué bachillerato se aceptan para entrar a cada carrera, eso puede variar, casi, en su mayoría las ingenierías tienen como las mismas condiciones de ingreso, pero algunas tienen algunas particularidades. Bueno, este sitio eleva.fing.edu.uy es como un repositorio que está en el material de todos los cursos de la facultad, ahí pueden chusmear y mirar, bueno, a ver qué curso, qué materiales hay, y esto está muy recomendado, por ejemplo, ya desde antes de la pandemia en la facultad se tenía un proyecto que es este proyecto OpenFing que estudiantes, es un proyecto que lo hacen los propios estudiantes de la facultad, van y graban las clases, y después editan los videos y los suben a esta plataforma, entonces acá básicamente están todos los, o casi todos los cursos de la facultad grabados, desde casi todas las carreras, se diría, entonces, mucha de la formación de la facultad se puede hacer a distancia, obviamente, porque uno tiene disponibilidad OpenFing, que están todos los videos de las clases, obviamente que son del año anterior o dos años anteriores, no es la del año que está ocurriendo en este momento, que puede tener cambios sutiles, y también tiene el EVA, que es donde están todos los materiales, los repartidos, etcétera. En principio, las matemáticas, las físicas, eso se puede hacer casi todo a distancia, me podría aventurar en decir eso, obviamente las evaluaciones, lo que son los parciales, los exámenes, son presenciales, ¿sabes? O sea que yo imaginándome en la situación de ustedes que viven bastante lejos de Montevideo y tal vez es costoso venirse a vivir a Montevideo, eventualmente pueden hacer cosas a distancia, obviamente requiere cierta disciplina hacer la carrera a distancia, porque uno no está cursando con los compañeros, etcétera, pero desde la pandemia como que se naturalizó bastante la opción de hacerlo más a distancia, tener en cuenta que obviamente las evaluaciones hay que venir a Montevideo, que generar lo que tiene la facultad es que las concentra, los parciales están concentrados en una o dos semanas a la mitad y al final de cada semestre, entonces a veces bueno, dice bueno, tal vez voy y voy estas dos semanas puntuales a Montevideo y tengo los tres parciales que tengo que dar, etcétera. Y obviamente sí hay cursos que tienen instancias presenciales, los que son cursos de laboratorio, ¿sabes? Depende la carrera, van a tener por ejemplo ingeniería química, ingeniería alimentos, ingeniería mecánica, hay cursos o que tienen salidas de campo o que tienen instancias presenciales, pero eso depende mucho de cada carrera y depende mucho en qué momento de la carrera se dan estas instancias más presenciales. Pero varias de las cosas, el mensaje que quiero dejar es que varias de los cursos de la facultad se pueden cursar a priori totalmente a distancia viniendo presencialmente a las instancias de evaluación. Y después estos últimos links que están acá son cosas importantes a tener en cuenta más pensando en estudiantes del interior, las becas del Fondo de Solidaridad, estas becas son becas económicas que uno postula y evaluan la situación económica familiar del estudiante, etcétera, la escolaridad del liceo de la UTU de donde terminó la secundaria, etcétera, y después se le pide como cierto avance a la carrera para ir renovándole la beca monetaria, pero esto puede llegar a ser una buena ayuda, entren ahí que acá están los periodos de postulación, etcétera, y bueno, estas son las becas de bienestar universitario que son las becas que da la UDELAR, que estas becas hay de diferentes categorías en el estilo de que hay becas más de alimentación, por ejemplo, hay comedores de la universidad, entonces hay estudiantes que van a comer o a cenar, hay veces que hay comedores o a veces cenan en la misma facultad, tienen como unas cuponeras o almuerzan, son de la beca de bienestar, o hay becas de transporte para tener el transporte interdepartamental, etcétera, acá tienen otras opciones de becas que pueden consultar. Bueno, entonces acá terminé la presentación general de las carreras, o sea, para remarcar en la facultad de ingeniería tenemos tres tipos de carrera, o los tecnólogos de entre dos y tres años, bien apuntando a la cosa tecnológica, o sea, por ejemplo, el tecnólogo de telecomunicaciones que es el que yo más conozco, obviamente por mi especialidad, va directo a saber, bueno, cómo funcionan las redes de telecomunicaciones, aprenden programación, aprenden cosas de telefonía, van directo como, bueno, si me contrato una empresa de telecomunicaciones voy y voy derecho a configurar equipos, armar una red, a interconectar cosas, etcétera, etcétera, obviamente tiene matemática, tiene física, pero el pasaje es rápido hacia las redes, etcétera. Después tenemos las carreras de cuatro años que son las licenciaturas, ¿está? Y, por último, las carreras de ingeniería de cinco años, bueno, está además de decir que la facultad también, pero eso, para estudiantes que están por ingresar no es algo que estén valorando ahora, pero la facultad también dicta carreras de posgrado, maestrías, doctorados, diplomas de especialización, uno puede seguir y en general en estas carreras va a seguir estudiando toda la vida, ya sea de manera formal, anotándose a más carreras, más carreras, más carreras, o de manera autodidacta o laboralmente uno va a seguir actualizándose y formándose porque son carreras tecnológicas donde la tecnología y la ciencia, etcétera, va avanzando y uno tiene que estar todo el tiempo al día, digamos. Bueno, y ahora voy a pasar a la carrera de ingeniería de sistemas de comunicación que es lo que prometí cuando postulé la charla esta para la semana de la ciencia y la tecnología del MEC, esta carrera es como es una ingeniería ya la comenté es una carrera de cinco años y esta carrera es nuevita en la facultad nuevita en el sentido de que hace cinco exactamente este es el quinto año que tiene de implementación comenzó a dictarse en el 2019 tenemos el primer egresado que es este Diego Sánchez que el primer egresado fue en diciembre del año pasado que obviamente no tenía cinco años de la carrera el año pasado teníamos cuatro años pero este es un estudiante que era un estudiante de ingeniería eléctrica que decidió cambiarse de carrera entonces obviamente tenía un gran avance y las carreras son muy tienen mucho en común ingeniería eléctrica sistemas de comunicación entonces se recibió obviamente en unos cinco años porque ya se le reconocía mucho de los créditos que había hecho ahora ya vamos a empezar a tener egresados que desde el vamos se anotaron en ingeniería y sistemas de comunicación pero recién estos van a empezar a ocurrir ahora en los primeros meses del año que viene porque este es el quinto año y están haciendo el proyecto de fin de carrera están terminando bueno ¿qué es un sistema de comunicación? porque la carrera se llama ingeniería en sistemas de comunicación bueno un sistema de comunicación básicamente es donde hay un emisor un receptor un mensaje a transmitir y un medio por donde tiene que ir el mensaje ¿está? entonces ¿qué estoy diciendo con esto? bueno un tema de comunicación es básicamente por ejemplo el celular ¿no? yo acá tengo mi celular la red celular ¿yo qué hago? por ejemplo yo soy un emisor que quiero enviarle un whatsapp no sé a mi madre entonces agarro el celular ¿no? el teléfono busco la aplicación y mando por ejemplo un audio ¿no? agarro hola mamá no sé qué no sé cuánto ¿no? eso ese mensaje sale de mi teléfono ¿está? porque mi teléfono tiene una antena acá que está asociada está asociada a la red del operador que yo contraté que puede ser delante el movistar claro que tenga y habla con esa antena y ahí va a los servidores de whatsapp que pueden llegar a estar en estados unidos pueden llegar a estar en algún lado todo eso da toda una vuelta ese audio que yo le mandé a mi madre y le llega al celular de mi madre que tal vez está en la habitación de al lado mío o tal vez está en carmelo que es donde vive mi madre o tal vez está en otro país y eso básicamente llega casi 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 instantáneamente hizo todo este camino hacia audio bueno ahí el emisor fui yo el receptor era mi madre el celular de mi madre el medio era toda esta red que pasó por el aire primero porque el audio salió de mi teléfono y pasó por el aire después seguramente por cables de fibra óptica por diferentes data centers etcétera 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 y llegó hacia este el celular de mi madre entonces ahí tengo un claro sistema de comunicación que usamos todos y todas todo el tiempo después por ejemplo otro sistema de comunicación que se viene hablando mucho en estos últimos años es la industria por ejemplo 4.0 ¿qué es esto de 4.0? es la automatización de la industria es que ya la automatización ya es algo que viene de varias décadas atrás pero que los equipos de las fábricas estén conectados a una red y se manejen solos y los sensores etcétera etcétera industria de alta precisión gemelos digitales todo eso esas palabras que están sonando bastante bueno está todo acá metido después tengo por ejemplo otro sistema de comunicación el internet de las cosas ciudades inteligentes esto también lo venimos escuchando ya desde hace varios años bueno que quiero tener una sociedad inteligente que los contenedores de basura estén conectados a la red y me indiquen cuando están llenos entonces ahí si pasa el camión de la basura a recolectarlos o que los autos conduzcan solos y vean las señales de tránsito o cámaras de seguridad que me estén reportando cuando hay un posible tema de seguridad etcétera etcétera bueno ciudades conectadas sería otro sistema de comunicación cuando por ejemplo se hacen telemedicina por ejemplo tengo un tengo un médico situado en una ciudad y atiende un paciente en forma remota tendría un sistema de comunicación bueno inclusive cuando hicimos cuando ahora ustedes están mirando esta charla están usando un sistema de comunicación porque yo colgué esta charla en la nube entonces ustedes están recibiendo el mensaje que yo grabé que está alojado en los servidores de Zoom en este caso y ustedes lo están recibiendo bueno estamos usando un sistema de comunicación que es la red de internet bueno cuando uno juega cuando jugamos a distancia los jueguitos perdón jugamos en red que uno está jugando y está interactuando con personas que están en diferentes partes del mundo y está hablando continuamente y está tomando decisiones está jugando bueno estos también son un sistema de comunicación que en definitiva es la red es internet acá lo importante es que funcionen bien los retardos el ancho de banda etcétera ni que hablar bueno los drones están por ejemplo una manada de drones que se tiene que comunicar entre sí para cumplir cierta misión acá tenemos comunicaciones también y otras disciplinas cuando uno mira un partido por ejemplo por internet ya sea un partido de tenis de fútbol o lo mira por TV satelital con las clásicas parabólicas esas que a veces uno adquiere o lo que sea y mira o la antena Shaggy la de los cositos los palitos para mirar la tele para escuchar la radio etcétera ahí estamos haciendo un sistema de comunicación entonces todos estos que les comenté acá son ejemplos de sistemas de comunicación básicamente estamos usando todo el tiempo sistemas de comunicación para escuchar la radio ya sea en el auto en la casa por internet cuando estamos jugando cuando estamos teniendo una clase a distancia etcétera cuando estamos mirando un video de YouTube cuando estamos usando las redes sociales todo el tiempo cuando estamos usando alguna red ya sea el wifi internet la red celular y demás y acá posee otros ejemplos que no son tan de uso de personas pero que también son sistemas de comunicación así podría seguir porque son innumerables la cantidad de sistemas de comunicación que se nos podrían ocurrir y bueno ¿y qué hace un ingeniero de sistemas de comunicación? ¿o qué esperamos que hagan nuestros segresados de la carrera de ingeniería de sistemas de comunicación? a ver voy a correr esto la idea es que pueda diseñar especificar dirigir y desarrollar y poner en operación todo tipo de sistemas de comunicación o sea que pueda armar que pueda diseñar que pueda desarrollar todos los sistemas que les comenté anteriormente y muchos más ¿está? después esto implica ¿qué implica? vamos tenemos una parte de hardware ¿está? en nuestra carrera se ven cosas de electrónica para el que quiera ir por ese lado de la carrera porque no porque hablamos ¿no? yo tengo un celular esto tiene un circuito tiene electrónica acá adentro una computadora que es algo que está conectado a la red lo mismo un router etcétera etcétera bueno puedo dedicarme en esta carrera a la parte de hardware o puedo dedicarme más a la parte de software a los algoritmos ¿no? yo acá hablaba hoy en el ejemplo que contaba bueno yo mando un audio y ese audio le llega después a mi madre ¿no? pero ese audio primero lo tiene que agarrar el celular lo tiene que codificar lo tiene que comprimir seguramente lo tiene que procesar para después mandarlo por el aire y para mandarlo por el aire hay que modularlo lo que se manda en definitiva es una onda electromagnética y hay cosas de física hay mucha matemática qué antena elijo bueno hay muchas decisiones y mucho mucho tema para trabajar en cada sistema de comunicación y bueno y acá en toda esta parte del procesamiento en este caso del audio por ejemplo estaría desarrollo de software desarrollo de algoritmos este está el diseño de protocolos de red bueno todo lo que las redes como para que funcionen necesitan que haya reglas claras y bueno acá está el tema de los protocolos que serían esas reglas y bueno obviamente puede trabajar en el diseño en la operación en la optimización de redes de telecomunicaciones y en el procesamiento de informaciones y señales que es también lo que recién comentaba el procesamiento del audio etcétera etcétera o sea que en esta carrera tenemos algo de hardware bastante de software y de algoritmos tenemos mucho de redes y tenemos cosas de procesamiento de información y procesamiento de señales y como puse acá mucho más porque tenemos bases de datos tenemos sistemas operativos tenemos muchísima matemática física y bueno acá voy a detallar un poquito más bueno estas dos son las carreras madre de nuestra carrera estas son como las carreras tradicionales ingeniería eléctrica que fue la que estudié yo e ingeniería en computación que es como básicamente es una carrera orientada al software pero es mucho más que eso pueden entrar yo no voy a hablar de eso porque tampoco es que sea una experta a lo que es ingeniería en computación pero básicamente ingeniería en computación y ingeniería eléctrica acá las dibujé como dos círculos que tienen cosas en común ¿está? ya tienen estas carreras tienen bastante en común e ingeniería en sistema de comunicación es este círculo que tiene bastante más en común con las dos es como que queda en el medio por eso siempre decimos que esta es como una hija de estas dos carreras ¿está? ¿qué se puede estudiar en la carrera de ingeniería en sistema de comunicación? bueno, se estudia sobre antenas claramente los sistemas de comunicación que involucran redes inalámbricas necesitamos antenas bueno, redes móviles acá puse 5G que ya es algo actual pero ahora por ejemplo yo investigo sobre redes 6G bueno, otra de las charlas que les voy a contar que tengo que grabarles es la de que son las redes 5G así que bueno estudiamos sobre redes de datos en este caso es una foto de un data center sobre inteligencia artificial sobre electrónica esto es una FPGA sobre acá tenemos dispositivos conectados redes en todas las cosas bases de datos tenemos más redes tenemos software robótica aprendizaje automático big data tenemos cosas de electrónica de circuitos matemática bastante obviamente y física y bueno acá les cuento por ejemplo estos 450 créditos más o menos cómo están distribuidos tenemos una importantísima imagínense de 450 créditos la quinta parte está compuesta por matemática ¿está? después tenemos importante carga de física bastante carga también de programación física de programación bastante equivalente y después tenemos como una bolsa importante de créditos como desde el lado de ingeniería eléctrica y otro crédito importante desde el lado de ingeniería en computación acá por ejemplo donde están sistemas operativos y bases de datos y acá es donde están por ejemplo teorías de circuitos señales y sistemas ese estilo de créditos de cursos o tenemos por lo menos algo de electrónica tenemos sistemas digitales acá tenemos microprocesadores diseño lógico acá tenemos temas muchos créditos 60 de transmisión de la información sistema de comunicación para la transmisión de la información acá tenemos comunicaciones digitales tenemos el curso de redes de datos 1 y redes de datos 2 tenemos antenas y propagación modulación ese estilo de cursos está acá tenemos por lo menos todos los egresados de esta carrera hacen cursos de procesamiento de señales y algún curso de machine learning de aprendizaje automático y hacemos créditos también de ingeniería industrial y de ingeniería de sociedad y tenemos 50 créditos de actividades integradoras acá está el proyecto de fin de carrera es una tesis que dura un año está la pasantía que todos los estudiantes básicamente trabajan en alguna industria y eso se toma como ciertos créditos y bueno acá si ustedes suman todo esto no da 450 hay créditos de optativas que dependiendo del perfil de cada estudiante puede concentrar más acá o más en esta parte o más en la parte de hardware depende del estudiante donde concentra los créditos para la especialidad que quiera hacer dentro de esta carrera y acá como la especialidad serían los perfiles nosotros hasta ahora tenemos tres perfiles definidos que lo pueden ver en la web de la carrera que después se las dejo uno más tirando el hardware que es electrónica para telecomunicaciones otro más hacia el procesamiento de la información y señales más tirando el software y este es como el clásico de telecomunicación el de redes de telecomunicación este es como el que está orientado a trabajar en una telefónica por restringir pero es mucho más que eso este y bueno esto para comentar un poquito los primeros cuatro semestres estos serían los primeros dos años de la carrera para bajar un poco a tierra el primer semestre de la carrera los cursos que están recomendados son estos que son estas dos son matemáticas cálculo diferencial entre una variable y GAL geometría y álgebra el día de luna y esto es una física uno que es como la física de quinto de liceo que es como si fuera para comentarles algo acá se ven leyes de newton movimiento cinemática digamos ese estilo de cursos y tallerini que es un taller de introducción en la ingeniería eléctrica que es una materia bien taller donde uno con los conocimientos que básicamente trae más otros que les damos nosotros termina haciendo un proyecto bueno acá están los los nombres de las materias y estos numeritos que aparecen acá son los créditos que tiene cada uno eso les da una idea de la dedicación en horas por semana que requiere bueno este es el primer semestre recomendado uno no tiene por qué hacer todas estas hay veces que uno se trabaja o elige hacer dos y va avanzando más lento la carrera en el segundo semestre tenemos esto que acá tenemos dos matemáticas una física que es este laboratorio este programación y diseño lógico y bueno acá seguimos acá empiezan a haber más programaciones matemáticas y física este tiene todo matemática y una física y una programación acá y después acá empezamos a tener redes de datos más físicas teoría de circuitos esta otra una recomendación importante es que tallerine pueden que creo que lo tengo acá genialado pueden mirar en youtube hay muchos videos se ponen tallerine taller de introducción a la ingeniería eléctrica pueden bichar en youtube los videos que hacen los chiquilines de los proyectos que son tengan en cuenta que son chiquilines del primer año del primer semestre o sea básicamente no aprendieron nada de la carrera pero logran hacer un proyectito de ingeniería y a veces ahí conocen compañeros este curso por ejemplo es presencial nato porque es un taller estos tres de acá por ejemplo se pueden hacer totalmente a distancia viniendo a los exámenes presenciales bueno el EVA de la carrera esto pueden entrar tanto con este link o acá les dejo el QR que tal vez les quede mejor para escanear desde el celular cuando están mirando esto bueno este es el sitio EVA de la carrera EVA porque es un sitio donde está toda la información acá hay otros videos sobre la carrera este bueno tienen información de diversa yo trato de mantenerlo bastante actualizado ¿está? este bueno estaba eso comentar nomás que hay posibilidades de formación en el exterior hay una doble titulación que tenemos con con dos universidades de Francia este una París Telecom y IMT Atlantique esto es como para estudiantes más avanzados también hay posibilidades de realizar un semestre en otra universidad este y bueno acá les dejo este mi contacto este mi nombre es Claudina como yo les he comentado mi mail me pueden escribir ¿está? es cerrataro con doble t ¿está? que cerrataro es mi apellido cerrataro arroba fing.edu.uy pueden hacerme las consultas que quieran ¿está? este sobre la carrera y bueno y esta es este la delegada estudiantil de la comisión de carrera la facultad de la universidad de la república es gobernada entonces los estudiantes tienen voz y voto en diferentes ámbitos de de co-gobierno en particular en la comisión de carrera Romina García es una estudiante que participa en la comisión de carrera y también pueden hacerle dudas a ella que ella desde el lado más estudiantil tal vez le pueda resolver bueno este en principio esta es esta es la charla que quería voy a dejar de compartir pantalla así me ven un poco la cara bueno bueno muchas gracias por ver este video espero que no haya sido muy aburrido lamento no haber podido ir presencial este y bueno quedo a disposición para evacuar las dudas sobre esta carrera y o ponerlos en contacto con otros referentes de otras carreras este que se dictan en la facultad por si también generaron interés bueno muchas gracias y estamos en contacto un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.